Yo lo único que digo es que si su plan no funciona, yo mismo mando a solucionar este problema de raíz. Y ahí cae hasta su queridita Diana. Y de ahí para abajo, que se salve el que pueda. ¿Qué hace un man de negocios, como tú, ocupadísimo de negocios, sí? En un hospital enclaustrado, cuidando a uno de sus escoltas. Vaya, vaya, llévese eso, quémelo, quémelo, cómelo. No, 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 doctor, eso es un pecado, ¿cómo se le ocurre? Tranquilo, vea, yo me encargo de limpiar esta platica. Tenemos muy buenas noticias. Está reaccionando.